Marchan más de 10.000 personas con Arturo Núñez en Tenosique. Tenosique, Tabasco, 24 de junio. En un concurrido mítin que derivó en una multitudinaria marcha desde el centro de convivencia hasta el palacio municipal, más de 10.000 personas acompañaron a Arturo Núñez Jiménez en su cierre de campaña en este municipio, donde simpatizantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano le confirmaron que el sentir de la gente está con el cambio verdadero y la alternancia. Acompañado por Juan Alonso Huerta y Arsenio Subieta Valenzuela, candidatos a alcalde y diputado local, Arturo Núñez efectuó un recorrido de alrededor de un kilómetro y medio por las principales calles de esta demarcación fronteriza con Guatemala, durante el cual cientos de lugareños, desde los balcones de sus casas, le refrendaron su respaldo. No somos acarreados ni somos salameros, somos el pueblo unido que quiere el cambio verdadero, fue la frase que corearon durante todo el trayecto que duró aproximadamente 40 minutos, tiempo durante el que mujeres, niños y hombres se le acercaron, algunos de los cuales le expresaron que votarán por él, porque ya están hartos de agravios e injusticias. Al llegar a la plaza central ubicada en la explanada del palacio municipal, la cual se llenó a reventar y desbordó hacia las calles aledañas, El diputado federal Pedro Jiménez León hizo uso de la palabra y advirtió públicamente que quien se atreva a cometer alguna fechoría el próximo 1 de julio que mejor lo pense muy bien, porque estará muy bien vigilado por el pueblo de Tenosique, aquí está presente la gente que de verdad quiere a su estado y municipio, que viene sin cobrar un solo peso, que están aquí por sus propios medios y sobre todo, que son tenosiquenses, no acarreados de municipios cercanos o del otro lado de la frontera por su parte. Arturo Núñez expresó que así como la gente caminó junto a él, así caminará con ellos y Juan Alonso Huerta una vez que tome posesión como gobernador para resolver los problemas más sentidos de los habitantes de las zonas urbana y rural y no tengan duda que vamos a ayudarlos y a poner todo lo que está de nuestra parte para que cuenten con una mejor calidad de vida. Me voy muy contento y tranquilo de este encuentro con ustedes porque esta demostración de afecto nos indica que en Tenosique ganaremos y será nuestro aliado para iniciar la transformación que requiere Tabasco y sus municipios para retomar la senda del progreso, porque yo no vine a ver qué me llevo, sino a aportarle a mi estado lo que he aprendido en 42 años de experiencia legislativa y administrativa e impulsar a las principales actividades productivas, rescate del campo, batalla a la delincuencia, generación de empleo, mejora de la calidad educativa y disminución de la marginación y pobreza.